Ustedes tienen el gran reto de reelección nacional y la política mundial. Y el senador juega a muchos de sus mujeres para que rellenen su negra política nacional. Las mujeres forman un gran papel en la política nacional. Y si no, vean lo que hizo el presidente de la República de la República, el presidente de la República de España. 50% de mujeres creen todos los casos de elección cofundada. Esa es una visión de un estadista, de alguien que tiene su presión, su estado, un simple suicidio. Y eso es lo que queremos que ustedes nos ayuden a hacer. Ustedes son el liderazgo, junto con los jóvenes, en los que habremos de aceptar el nuevo movimiento campesino. Y desde luego, es muy importante los comisariados sanitarios, que desafortunadamente por las cumbres internas, muchos andan ahora en los pacientes. Y saben que lamentablemente, que hay muchos comisariados sanitarios que hoy se atentan en la extrema derecha. La que pello en contra de los campesinos, la que nos agilificó, nos mató, nos persiguió. O de los compañeros que están haciendo eso. Pero esa es culpa de nosotros. Nosotros los humillantes. Por eso es el momento de fortalecer al comisario Giraldo. Es el momento de fortalecer al comisario Giraldo. Es el momento de fortalecer al comisario Giraldo. Y a todos los liderazgos de mujeres, de jóvenes, de rama de producción. Todas las filiales. Eso fue lo que dijo el presidente del partido. Por eso se emocionó. Y lo que les digo es cierto. Es la primera reunión a la que va con tanta fuerza, con tanta energía. Si nosotros logramos canalizar esa energía, toda la que estaba en este salón, en una sola dirección. No nos van a pagar nada. Entonces no nos van a gustar las candidaturas. Porque me habló con mucho compromiso, pero también con mucho derecho. Un dirigente de Norte y México son chingaderas de la decisión. Son chingaderas del partido. Y yo les dije, vamos a saltarnos con la presidenta del partido. Porque no nos dieron una posición. ¿Por qué no nos dieron una posición? ¿Por qué creen que no tenemos una posición? Porque estábamos desorganizados. Estábamos divididos. Por eso no nos dieron ninguna posición política electoral. Entonces tenemos que recuperar nuestra fuerza política. Tenemos que recuperar esa fuerza. Y no tienen que ser precisamente una sola persona. Hay que fortalecer a todos los de la vida. Entonces, amigas, yo les invito a que me anden a reflexionar en su reino. Váyanse bien sobre su reino. Infórmenle a la gente. Estamos bien. Vamos a trabajar.